Esta papayuta, compa Íbamos a la molienda Íbamos a la molienda De pronto veo venir, cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Y yo grité, ¡ay, la culebra! Y yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! Ven, pa' acá Cuidado con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! No puedo yo bailar, si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! Ven, pa' acá Cuidado con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruñar, si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá! Ven, pa' acá Cuidado con la culebra, te muerde los pies Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! Ven, pa' acá Cuidado con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! No puedo yo bailar, si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! Ven, pa' acá Cuidado con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruñar, si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá! Ven, pa' acá Cuidado con la culebra, te muerde los pies Pues miren nosotros ¡Suscríbete! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, mí me muerde los pies!